Espérate que aquí el chisme no acaba, no acaba muchachos, se acabó la tregua, a ver, vamos a poner el antecedente para que lo sepan muy bien. Me suena a películas, se acabó la tregua. Ándale, pues vamos a poner el antecedente. Hace años cuando Marta Figueroa trabajaba en Ventaneando, la mandaron a cubrir el mundial de fútbol, justo que ahora estamos en época futbolera, la mandan a cubrir Francia 98. Y entonces Marta la verdad es que es un trabajo fregoncísimo, padrísimo, unos reportajes de los que todo mundo hablaba, porque era la primera vez que en México se metían reportajes de color dentro de los programas deportivos. ¿Qué significa de color? Pues programas, segmentos de más de cómo se viven, viven las cosas a llamas, no tanto de la estadística de los equipos y todas esas cosas que se dicen del fútbol, ¿no? Más bien, no tenían nada que ver con el fútbol, sino que se iban a un mercado, a ver qué están comiendo, a ver qué comen en este país. Mmm, perros, qué rico, a ver, dame tantito. Y le tenían que entrar. Y eso es un reportaje de color. Que ya ahora, pues, hemos cerrado Oliver y se han llevado a otras personas, pero la iniciadora fue Marta Figueroa. Hizo un gran trabajo y eso a Pati Chapoy no le gustó. O sea, Pati Chapoy después decía que no, que era porque Marta no mandaba reportajes desde allá, pero no es cierto. Fue el ego de Pati Chapoy el que se lastimó del por qué Marta Figueroa estaba brillando fuera de ventaneando, ¿no? Sí. Regresa, yo me acuerdo, fíjate, es que todo tiene un porqué. Yo me acuerdo que antes de que Marta regresara, Gustavo Adolfo en su programa de radio dijo que Marta iba a ser despedida. De ventaneando. Lo anticipó. Dijo, la van a correr. Cuando regrese, ya no va a tener trabajo. Entonces, de ahí viene todo este rollo también con Gustavo, ¿no? Del problema que ha tenido con Pati. Efectivamente, Marta regresa, está como tres semanas más enventaneando. Sí. Y un día le dicen, ¿cómo ves que mejor te vas? ¿Cómo ves que mejor te vas? Y tienes tu propio programa. O sea, no te vas de la empresa, sino nada más del programa. Del programa y vas a tener tu programa. Así le dijeron, ¿eh? Y ella dijo, pues qué maravilla, ¿no? Momento de crecimiento, ¿no? Ahora voy a ser una titular. Voy a ser como la ya voy, dijo Marta. Exacto. Pues engaño. Fue un engaño. Engaño. Entonces ella se despide muy bonito de Ventaneando y que le cancelan el programa. Luego quiso entrar con Javier a la torre y no la dejaron. Y le dijeron un día, mientras Pati Chapoy esté en esta compañía, tú no vas a volver a trabajar aquí. Eso es real. Cosa que hasta la fecha se ha cumplido, ¿eh? Hace dos años, en el aniversario 25 de Ventaneando, decidieron hacer reunión, reencuentro, ¿no? Pati Chapoy les habla a estas mujeres con las que no había quedado bien, a las que les había hecho la vida imposible. Porque vamos a decir las cosas como son. Pati Chapoy le hizo la vida imposible a Aurora Valle, a Atala Sarmiento y a Marta Figueroa. La vida de cuadros, ¿no? Y entonces, pues resulta que llama a Marta y le dice, Marta, necesito que estés en el aniversario. Marta no quería estar porque llevaba años hablando mal de Pati Chapoy. Un mes, fíjense nada más, un mes antes del aniversario 25, aquí estuvo en este programa Marta Figueroa, hablando de Pati Chapoy como es. Marta siempre es muy honesta y habló lo que tenía que hablar. Allá hay una entrevista, búsquenla, un mes antes, aquí habló de Pati Chapoy. Se enlaza con Ventaneando. Entonces, se hizo como un tipo tregua hace dos años. Porque a partir de ese momento Marta ya no hablaba mal de Pati. Como que dijo, mira, pues bueno, no estuvo en el foro. Estuvo desde Florida, ¿te acuerdas? No estuvo en el foro. El único que estuvo en el foro fue Pepillo y Boris. Bueno, pues va a un programa con Jordi Rosado, Marta Figueroa, y le preguntan, ¿a quién no soportas del medio? Que de hecho ella entendió mala pregunta. La pregunta era, ¿a quién Pepillo no soporta del medio? Y Pepillo tenía que decir las personas de Marta. Y Marta dice, pues yo a Pati Chapoy y a Bisoño facilito. Así dijo. Porque son insoportables, porque me trataban horrible. ¿Y cómo quieres yo que quiera esas personas? No, deja tú eso, lo que le hicieron, ¿no? Le hicieron mano de puerco. ¿Cómo que mano de puerco? Pues sí, le dijeron, mira, vas a tener tu programa, vas a ser la más famosa de Azteca. Ah, la engañaron. Y todo fue un plan para sacarla del mapa, ¿no? Para quitarla de la televisión. Y duraron años hablando pestes de ella, refiriéndose como la gorda. O sea, hicieron bullying en la pantalla. No, 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 no. Hicieron muchas cosas en contra de Marta, ¿eh? ¿Y cómo la convencerían? A ver, Mike, sí, 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 vente, vente, vamos a cumplir 25 años, ¿qué te prometo? Yo creo que le pagaron. ¿Tú crees que le pagaron? Sí, yo pienso que le pagaron. Por ese, por ese día. Ah, pues entonces también a Tala, porque también a Tala los odiaban, ¿no? Supongo que todavía. Yo digo que le pagaron. Entonces Marta dice que Bisoño y Pati son insoportables, que le hicieron la vida de cuadros, que la trataban mal. Pues se acabó la tregua. Otra vez Marta hablando. Lo que siempre ha pensado, ¿eh? Porque esto se llama ser congruente. Pero también fue congruente en la entrevista, en la celebración, porque no llegó. Ay, Pati, querida. No, no, no. No, 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 habló de su experiencia, de cómo fue. ¿Recuerdas de cuando me corrieron le dijo? Hasta le dijo, ¿no? Y Pati. Lo traía atorado aquí. Ajá. ¿No?